Bueno, pues sorprendiéndolos con algo inesperado, obviamente, pues por eso es la sorpresa, porque estamos ya oficialmente hablando de un proyecto que hace unas semanas ya les empezamos a decir que estábamos lanzando algo, una plataforma nueva, teníamos ya, mostramos ahí al osito que tenemos por ahí ya como logotipo, como mascota de este proyecto, que es la que buena Underground y pues ya oficialmente estamos arrancando, no es casualidad que el día de hoy esté aquí Legado 7, porque pues es un proyecto único, original, imposible para algunos, si alguien sabe cosas originales y que hacer su propio estilo y de que les digan a lo mejor que es imposible, pues es Legado 7. Así es de que, viejones, ¿quién más para padrinar este proyecto loco que es la que buena Underground, que lo mismo puede ser un canal de televisión, canal de YouTube, nuestros playlists en Spotify y en las diferentes plataformas, diferentes fórmulas para poder promover pues toda la música nueva que está surgiendo. No, pues bien contento Pepe, primero que nada, pues muchas gracias por darnos la chance y por siempre, aparte siempre abriendo las puertas aquí en su espacio y la verdad pues bien agradecidos y qué más, qué más le puedo decir, bien contentos de que siempre esté llevando la música de las calles en plataformas y que la gente la pueda escuchar, eso es algo bien chingón. Muchas gracias, Alex. Ramón, pues con nuevos proyectos, produciendo Lumbre Music, pues nuevas propuestas también. Sí, correcto, yo pienso que ya después de unos cuantos años de estar trabajando con una compañía, ahora estamos y regresamos independientes. Ok. Pienso que es algo, pues algo también pues que nos, es nuestra empresa de nosotros aparte, entonces aparte de ser nuestro grupo, es nuestra empresa y tenemos artistas que estamos buscando y nuevos proyectos muy chingones. Y ya tienen en plataformas cosas nuevas ya como digamos exclusivas de Lumbre Music, ya fuera de la otra compañía con la que pues estuvieron haciendo cosas muy grandes también. Hay cosas preparadas, tenemos cosas preparadas, tenemos un EP en vivo, que son videos en vivo y audio en vivo y tenemos un EP en estudio que yo pienso que un mes, dos meses ya todo eso es lo que viene en camino y muchos duetos también. Alright, entonces han estado haciendo colaboraciones con cosas tradicionales o con trap o exclusivamente onda de ustedes, ¿qué podemos esperar de colaboraciones con Legado 7? Pues se vienen bastantes colaboraciones y también se vienen también rolas, rolas bien chías, se vienen una rola, una rola, ¿cómo le podemos llamar a esa rola? Es una rola así como, no sé cómo explicártelo, es una rolita así como bien, bien locochona la verdad, te va a gustar, yo sé que le va a gustar y pues vienen cosas, cosas nuevas y legado, la esencia de legado de los corridos con los que comenzamos y estamos hablando solamente de legado, pero Lumbre Music aparte también ya tiene muchos proyectos de chavalos que vienen con mucha, con mucho power los chavos y pues ya andan ahí los chavos, ya andan sacando sus cosas, así que ya está un poco activa la cosa. Pues felicidades y suerte a Legado 7 y pues gracias por venir a padrinarnos, qué buena Underground, una noche para nosotros pues única, muy especial, la primera vez que hacemos un contenido de este tipo para qué buena Underground y pues gracias Legado 7 nos pueden echar pues algo de lo nuevo, de lo último que han grabado, no son las versiones pues tal y como se escuchan en el estudio, pero pues tiene aquí su magia, ¿no? Así es mi compa, pues de los corridos que ya andan sonando por ahí, que gracias a Dios ha funcionado bien Machine, la gente lo canta en todos los shows donde vamos y ya por nombre de los corridos nuevecitos del compa Jaf. Ok, bueno pues, qué buena Underground oficialmente inaugurada en esta noche, pues el mural que nos hizo Tetris, un artista urbano también de aquí de Los Ángeles, California, originario de Michoacán, pero vive aquí en L.A. y así es de que, pues se quedan con esta tocada de Legado 7 para qué buena Underground. De los corridos nuevos también por ahí que se vienen por ahí en un álbum, de los corridos nuevos que por ahí andan sonando, a dueto con mi compa Uriel Gagiola, viejones, y más o menos ya por nombre bien belicoso. Puro Legado 7, puro nombre music viejo. Dice mi compa. Y con esto nos vamos hasta Hermosillo Sonora, mi compa, ¿o qué no? Arriba Sonora viejo. Bien belicoso, soy tenebroso, y estoy al frente de un equipo que anda causando destrozos. Poderoso, muy desmaloso, ando en el TRD señores cuidando asuntos mañosos, cautelosos. Muchachos todo el tiempo son peligrosos. Visto platoso, soy talentoso, pa' reventar al que en el juego se la tire de tramposo. Soy respetuoso, con los mafiosos, pero me muevo independiente, por eso soy misterioso. Cuando ataca, sin ser pero nunca fallo, van al pozo. En el jale soy derecho, nunca he sido ventajoso. Me enseñaron a torarle desde que vieron el motosón. Si se le da brotino, disparos al aire. Soy escandaloso, no le temo a nadie. En el negocio, a mí me apodan el belicoso. Soy bondadoso, no soy famoso, pero las plebes me persiguen tal vez porque soy labioso. No hay miedoso, soy silencioso. Si alguien se enreda con lo mío, eso me pone furioso. Si me paso, van a verme manejando autos nojosos. En el jale voy derecho, nunca he sido ventajoso. Me enseñaron a torarle desde que vieron un motosón. Si se le brotino, disparos al aire. Soy escandaloso, no le temo a nadie. En el negocio, a mí me apodan el belicoso. Esto es la que voy en Underground, my boy. Arriba en Los Ángeles, ¿o qué no? Improvisando, compadre. Apoio, a mí me apodan el belicoso. Apoio,� makingöoké. Apoio, a mí me apodan el belicoso.